¿Tú eres de La Habana? En la escuela San Alejandro, después de hacer mis estudios normales de secundaria, primaria, entré en la escuela San Alejandro, me gradué en el año 86 y a partir de ese momento no empecé a crear, a hacer arte todavía, así que yo considere que fuera algo serio, representativo, para nada. Más o menos estaba investigando, andaba en fiesta con artistas, estuve trabajando en el taller de serigrafía René Portocarrero, del Fondo de Bienes Culturales, con Aldo Menéndez, con Francisco Bernal después. Y por esa época, pues un poco más hacia los 90, en el año 94, Ezequiel Suárez, un artista también, un artista nacido en Ciudad Habana, y yo, que éramos pareja en aquel momento, decidimos crear un espacio independiente para las artes. Lo decidimos porque, o sea, a raíz de una exhibición de Ezequiel, que fue clausurada o censurada en la galería de 1223. Entonces decidimos con un grupo de amigos que un poco nos convencieron de que por qué no lo hacíamos aquí en la casa, y bueno, se hizo aquí en la casa la misma exhibición que había sido censurada. Se hizo una fiesta, la pasamos muy bien, a los artistas les gustó mucho el ambiente, la frescura, así como quedó todo, y realmente decidimos hacer otra más, que fue, que la hicimos coincidir con la Bienal de La Habana, que se llamaba Arte Generado en la Era del Mercado, que era una exhibición de él y mía. Y luego seguimos con una cadena de exhibiciones, Manuel Vidal, Glexis Novoa, Chavo Armada, fueron las primeras exhibiciones que se hicieron, Carlos Garaycoa, y así ya una cadena, que era una gran paliza, porque era cada 15 días una inauguración, en un momento difícil, porque era en pleno periodo especial, y era muy difícil conseguir montaje, material para hacer catálogo, incluso la bebida que se ofrecía también era difícil, no había donde comprarla fácilmente. Me acuerdo que por esa época dábamos vino de remolacha, que lo comprábamos en los agromercados, y bueno, así sucedió, pasaron los años, y bueno, hasta ahora, o sea, ha sido con periodos intermitentes, hay momentos en que, o sea, se ha tenido que dejar de hacer exhibiciones por los, ya porque somos artistas, tanto Ezequiel y yo, y habíamos tenido que viajar, de becas, a otros países, no sé, a Suiza, a Nueva York, varios lugares, así España, y tuvimos que dejar de exhibir, o sea, de manera, fue de manera intermitente, así, momentos que no se hacía nada aquí. Y luego entonces, vino una segunda etapa, que fue a partir del 2003, en donde empezó la etapa de aglutinador laboratorio, porque en esta etapa lo que se hacía era el tipo de exhibiciones más experimentales, con temas determinados, con convocatorias, sin selección, como por ejemplo, una exhibición que se hizo hace, no hace mucho, que se llamó We Are Porno, que era la primera exhibición que se hacía en Cuba de arte porno. La otra que se hizo, que se llamaba Curadores Go Home, que era un poco una, daba una especie de propuesta un tanto democrática, un tanto tolerante, con todos los artistas que quisieran participar, donde quisieran poner la obra, no había curaduría. Bueno, era por una cantidad de artistas, cuando ya no cabían, pues ya se paraba la selección de obras, y era un poco un juego así, ¿no?, como un experimento también. Y bueno, así se siguieron sucediendo las exhibiciones hasta llegar ahora, que bueno, la última fue un torneo de audiovisuales, que se dieron premios, un poco con la idea de ayudar a los artistas, pero estos premios no se dan por la calidad de obra, sino que se dan por una, o sea, por deportes. Los artistas tenían que competir, hacer pulso, jugar tenis de cancha, así, ¿no?, competir en distintos deportes, en juegos de videojuegos, estos de celulares, y los que ganaban eran los que cogían los premios. Era muy simpático, ¿no? Y era también como otra especie de experimento. Sandra, ¿por qué en el primer instante, este fue en el 94, ¿no?, cuando abrió? Cuando se abrió, estoy hablando ya de estos últimos, de las últimas... No, pero quiero decir cuando empezaste. En el 94 fue. ¿Por qué estaba censurada la exhibición de Ezequiel? Bueno, eran unos textos que habían escrito en sus obras, con los cuales la persona que dirigía la galería en aquel momento no quiso asumir esos textos, ¿no?, y entonces ella pretendía que él quitara esas piezas y dejara el resto, ¿no?, pero él no quiso y retiró todo a la exhibición completa. Y esa fue la... ¿Y los textos de Erden y Kay? Bueno, eran como unos personajes muy irreverentes que llevaban unos carteles así, que, por ejemplo, los carteles decían, era como una emprendida contra las instituciones culturales, y, por ejemplo, decía, en mezcla de inglés y español, por ejemplo, The Land Center is una mierda. No sé, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas is una mierda. Y así, ¿no?, una serie de instituciones que lo decía de manera radical, como que no servían así, como que eran personas que llevaban esos carteles que estaban pintadas en cartulinas, y con los textos así, bueno, y así todas las instituciones, el Ministerio de Cultura, otras frases un poco también más existenciales, más de negar radicalmente todo lo demás, o sea, la política, con relación a la política, con relación a la sociedad, ¿no?, era ese tipo de textos. Y bueno, y trataron de suspenderle algunos textos, pero es que realmente había que quitar la exposición completa, porque es que no tenía sentido, porque casi todos los textos eran así. Y entonces, nada, decidimos hacerla, aquí era un criterio muy personal de él, o de ese personaje que llevaba los carteles, y así, ¿no?, fue... ¿Y cómo hace la selección de los artistas que pongan en la luz? Al principio, en un principio se hacía, sí se hacía, lo buscábamos específicamente por ciertas y determinadas cosas, por ejemplo, en el caso de Chavo, era, por ejemplo, un artista muy importante a nuestro juicio, un criterio muy personal, muy subjetivo, que había dejado de exhibir durante 10 años, porque había tenido, había sido censurado también, había tenido algunos problemas... Por las cosas sexuales. Por las cosas sexuales, también por un poco el mundo metafísico que trataba, el cuestionamiento existencial, el yo, el individuo se cuestionaba a sí mismo, o se burlaba de la sociedad, o sea, eran tipos de temas que él tenía, que él trabajaba con los cuales, que eran muy difíciles también de colocar en espacios más públicos, y bueno, y fuimos a buscarlo, su casa, porque él estaba encerrado en su caracol, él nos abrió las puertas y decidió que sí, que iba a recibir su... Yo estaba acá para esto. Y entonces, como Chago, por ejemplo, está el caso de Manuel Vidal, que también nos interesó porque fue uno de los primeros artistas que hizo expresionismo en Cuba, incluso antes que Antonia Iris, donde él tenía una serie de obras de la década del 50, dibujos pequeños, inéditos, que nunca se habían exhibido, considerábamos que tenía un valor que sí deberían ser exhibidos, y sobre todo gente joven, gente que venía mucho a este lugar, y pues decidimos hacerle la muestra a Manuel Vidal, un poco para hacer justicia de por qué su obra estaba enterrada, que no había sido realmente sacada, no había sido divulgada, por su personalidad, o sea, estos artistas que son tímidos, retraídos, y que nadie les va a tocar la puerta, y nosotros sí fuimos a tocarle la puerta. Y entonces, estoy hablando nosotros de Ezequiel y yo en aquel momento. Otro ejemplo, por ejemplo, fue... Valga la redundancia. Ernesto Puyol, que es un artista que se fue a los Estados Unidos siendo un niño y que bueno, la obra de él no se conocía en Cuba y nos interesaba también que este tipo de artistas se pusiera en este espacio un poco más de élite, ¿no? Y tanto Ernesto Puyol como Eduardo Aparicio, que también fue otro caso, y así Coco Fusco, por ejemplo, que bueno, que su familia vino, o sea, fue hacia Estados Unidos de Cuba, ella nació allá, pero bueno, también tuvo que ver mucho con Cuba, con los cubanos, y así son artistas muy específicos que nos interesaba exhibir por ciertas características, ¿no? Especiales. Y por supuesto, porque considerábamos que su obra es una obra de mucha calidad, ¿no? Y así, no sé, te podría citar muchos ejemplos, pero no terminaría. ¿Tú has visto que algunos de los artistas que tú presentes después están presentados en otras galerías en La Habana? Sí, por ejemplo, en el caso de Chavo mismo, también después que se hizo la exhibición aquí, pues se le reivindicó, ¿no? Así, muchas personas empezaron a atender su trabajo, se dieron cuenta de que se habían cometido un error con él, y se le hizo una exhibición, Caridad Blanco, hizo una exhibición en Galería Habana, posteriormente a esta, lamentablemente ya él había fallecido, pero bueno, se le hizo una exhibición en Galería Habana, y luego entonces ya, que hubo otra actitud ante la obra de él, el Museo Nacional de Bellas Artes compró 80 piezas de él para su colección, pero esto fue todo posterior a la exhibición que se hizo aquí de Chavo, ¿no? Y así otros artistas, sí, también que han expuesto después en galerías, como es el caso de Ángel Delgado, que también estuvo muy, digamos, completamente barrido de las artes plásticas por haber hecho un performance en un evento en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, en donde defecó sobre el periódico Grama, y entonces estuvo preso durante tres meses, y a partir de que sale de la cárcel, pues las instituciones lo barren completamente, como que dejó de existir, como que no existía, y se le hizo aquí una muestra, y posteriormente a eso también empezó a exhibir de manera así muy intermitente en algunas galerías de la capital, ¿no? Y bueno, así muchos artistas más como de ese corte, ¿no? Que claro, ya la última etapa es diferente, por eso digo, ahora la última etapa hay un cambio, porque hay como una especie de negación de ciertas posturas de curaduría específicamente, ¿no? que ya no tiene nada que ver con la primera etapa del espacio. Y mientras estás haciendo todo esto, ¿tú pudiste seguir con tus propias creaciones? Ha sido difícil, pero lo he hecho, lo he hecho. Lo que en estos últimos tiempos, como tuve mucho trabajo, dejé un tiempecito de trabajar, pero ya ahora sí estoy retomando de nuevo mi trabajo, y bueno, ahora se va a hacer una exhibición en Miami con piezas que yo voy a mandar. Es una exposición colectiva donde participa Gleisi Novoa, curada por Gleisi Novoa, y participa Gleisi Novoa, Ezequiel, Iyali, Néstor Leal, está también Hanley La Bastida. Es un grupo de artistas que van a exhibir allá en Miami, en Bosé, entre los cuales estoy invitada. ¿Y tú trabajas en series o trabajas por exhibiciones específicas o cuando quieras hacer algo, le haces? Yo trabajo en series. O sea, yo he tenido tres series así, que son las que más así me han marcado, que es la primera, que fue la serie de los Absolut, que era una especie de apropiación o un homenaje a los artistas, digamos, de las primeras vanguardias del siglo XX, entre los que se encuentran los artistas rusos, sobre todo las mujeres, me interesó mucho hacer versiones de obras pequeñas de ellas, llevarlas a gran tamaño y darles como una participación dentro del Absolut, ese que existe en la New, Absolut, un artista, ¿no? Entonces, Absolut Popova, por ejemplo, Absolut Udalsoba, era como integrarlas al mundo contemporáneo, ¿no? De alguna manera. Y con artistas también con hombres, ¿no? Después de eso vino la serie de expresión psicógena, donde está esta pieza, estas piezas que están aquí, que son parte de la serie esta de expresión psicógena, que tiene que ver con el mundo de la fragilidad humana, con el mundo clínico, del hospital, de hasta dónde podemos ser invencibles, ¿no? ¿Hasta qué momento? Y entonces tiene que ver con la debilidad, ¿no? Con eso, ¿no? Y después de esta serie, en el 98, empiezo una serie que hasta ahora la he estado trabajando porque me interesa mucho, que tiene que ver con el fanatismo, con esa, digamos, esa actitud de las personas de idolatrar algo, de la necesidad de un ídolo. Y en este caso era Fidel, o sea, lo que hice fue escribir discursos de Fidel de una manera fanática, obsesiva, compulsiva, como si yo fuera una demente, ¿no? Y los escribía en espacios grandes con letra pequeña, ¿no? Y eso es lo que hacía, eso lo acompañaba con figuras, con cosas, digamos, que tenían mucho que ver con el constructivismo ruso también. Y algunas veces no se podía leer los textos porque escribía textos sobre textos como una gran fanática, ¿no? De un ídolo, así, pero de una manera desmesurada. Y esta es la serie. No, esto es un performance que hicieron unos artistas, sí, aquí, que eso no tiene nada que ver. Pero bueno, esta serie todavía la estoy trabajando y pienso seguirla por un tiempo porque me interesa mucho esta actitud así, desmesurada, ¿no? Vamos a mirar un poco a tu casa, ¿no? Para caminar, para que la gente pueda ver un poco cómo es la galería, qué son los cuadros que tienen. Como es el hijo. Fanáticos de la televisión. Bueno, en estos momentos no hay nada así, no es una exhibición, sino que hay... Tengo puestas obras de mi colección personal de otros artistas como esta que es de Ítalo Espósito, esta es de René Quintana, que trabajó un tiempo también en la galería. Estuvo trabajando tres años también como curador, ¿no? Estas piezas son de René Quintana también. Son unas esculturas que él hace. Y bueno, otros artistas en Delgado. Pero bueno, en general la casa se utiliza completa, desde aquí, de este sitio, hasta la cocina e incluso hasta el baño. Si pueden pasar por aquí. Como no es una galería, que es una casa, pues están los muebles, este es el clóset donde se guarda la ropa, allá está la habitación arriba, donde dormimos mi hijo y yo. Y bueno, aquí vivimos y hacemos todo. Esta es la cocina. Aquí se hizo una exhibición de René Francisco y Eduardo Ponjuán, muy interesante, porque ellos, en una época que hacían libros, objetos, y entonces los mezclaron con los objetos de la cocina, la cafetera, con la obra, y así, ¿no? Se fue mezclando todo aquí, ¿no? Y eso nos dio idea también de seguir haciendo, utilizando el espacio de la casa completa. Aquí se hacían muestras en esta pared, que le pusimos las muestras en mes, que era una obra que iba paralelamente con la exhibición que se hiciera adelante, ¿no? Pero era una muestra de una obra específica, de un artista. Y como hacía, un poco retomando la idea esta del Museo Nacional de Bellas Artes, que mostraban algo que estuviera de colección, ¿no? Un poco una burla también de la cosa esta rígida, de lo que es el museo, la rigidez. Un poco parodiando eso, ¿no? Y nada, para ir al baño. Esa es mi gata. Y bueno, esto es todo, no sé. Y afuera, en la parte de la parte de la parte. Aquí tenemos el jardín. Y aquí una especie de estudio pequeñito, donde se ponen obras también de otros artistas. Los perros también. No se enciende ahora. Un poco húmedo este sitio. Cuando hay mucha humedad, la luz no se enciende. O sea, en estos días ha llovido mucho y hay un poco humedad. Y bueno, otros artistas así que han trabajado aquí, con nosotros aquí en el espacio. A veces se queda a dormir algún artista aquí. Esta camita se utiliza, o sea, cuando los artistas trabajan, que están estenuados, que llevan mucho tiempo montando exposición, pues se pueden quedar aquí a dormir. ¿Quién es este nuevo? Este es de un artista que se llama Enrique Lanza, que ya falleció, que también hizo una exhibición aquí al principio, creo que fue en el 95, hizo una exhibición aquí. Esta obra es de él también, está pequeñita. ¿Y este? Esta es una pieza mía, de una exposición que hice con un artista norteamericano. Bueno, eso fue hace tiempo. Y lo que hice fueron unas gavetas así, son como cajas de estas que usan de los muebles, ¿no? Que lo que hice fue reciclarlas. ¿Y qué dice este? Este es de Bernardo Zarría, el mismo que hace estas piezas. ¿Y las letras de atrás qué dice? Y entonces las letras de atrás fue un performance que hicieron los artistas aquí, un grupo de artistas. Nicolásito, Sara Gómez, por ejemplo. O sea, la idea era, por ejemplo, los artistas, voy a mencionarlo, Luis García, Greta Erra Suba, Celia Junio, que trabajan generalmente juntos. Sí. Estaba Daniel Kerr, y... ¿Cómo se llama? Me falta uno. Bueno, ahora no recuerdo. ¿Y quién hizo este? Ese es mío. Pensé que yo pensaba, estos dos son tuyos. Estos dos son míos, pero ese es... Incluso cuando yo estaba estudiando en la escuela. Esto es de Andy Rodríguez, que hizo una exhibición hace poco aquí. Me interesa que tú haces en un sentido que la galería deba hacer acá, una mezcla de artistas con diferentes opiniones y con diferentes expresiones, porque es muy interesante para mí que tú muestres algunos de las vacas sagradas, pero las vacas sagradas no muestran los otros que tú muestras. Sí, es muy interesante esa apreciación. No, no, no. No, no. Y everybody can. ¡Gracias!